El siguiente tema está en texto para las personas que obviamente nos amamos, es a mi familia. Presento de nuevo a los maestros, Francisco Olvera en la batería, Manuel en el lado del teclado, Elito Olvera en el bajo, y el maestro Adrián en la vida del niño. Gracias. 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 Gracias.